Consigo seguir tras el dolor, logrando enterrar mi corazón Quizás su raíz germine al fin Voy a crecer y así surgir, irá la luz, irá hacia mí No importará lo que yo fui Ya llovió, ya llovió Llovió sobre mí, mi corazón se mojó Surge por fin la ilusión y el amor Yo sé que podré huir de mi matorral Podré mostrar valor, podré mostrar mi gran valor Podré mostrar valor, podré mostrar mi gran valor Consigo seguir tras el dolor, logrando enterrar mi corazón Quizás su raíz germine al fin Voy a creer y así surgir, irá la luz, irá hacia mí No importará lo que yo fui Entre la oscuridad busco la luz Un rayo de sol borra el dolor Nada es eterno para mí Flores que un día secarán Más su belleza aún vive en mí En mi memoria no tienen fin Ya llovió, ya llovió Llovió sobre mí, mi corazón se mojó Surge por fin la ilusión y el amor Yo sé que podré huir de mi matorral Podré mostrar valor, podré mostrar valor, podré mostrar mi gran valor Podré mostrar mi gran valor Podré Consigo seguir tras el dolor, logrando enterrar mi corazón Quizás su raíz germine al fin Voy a creer y así surgir, irá la luz, irá hacia mí No importará lo que yo fui Oh, 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 oh Podré mostrar valor, podré mostrar valor, podré mostrar mi gran valor Podré, mostrame el valor Podré, no consigo seguir creciendo Llegando el terror a mi corazón Esa es un raíz que en mi nací Podré, no llenaré en este surgir Ir a la luz y hacia mí No importará lo que yo fui Mostrar mi gran valor